Pero mientras tú sigas este jueguito que tienes con Efraín... Mira, chica, la verdad es que yo no sé cómo se van a solucionar las cosas. Pues fíjate que yo sí sé. Porque no solamente he decidido terminar mi relación con Efraín, sino que además decidí renunciar a la empresa. Y bueno, ya... Juan Andrés, Juan Andrés, te he enterado. Y como dicen aquí, pues, muerto el perro... ¡Pah! Se acabó la rabia. Permiso, prima. Devuélveme la vida Que te llevaste un día Devuélveme la risa Hola, mamá. Entonces usted tiene más confianza a su padre que a mí, que fue que la parió. ¿Ah? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que usted me eche el cuento? ¿Qué fue lo que pasó con el hombre ese? Pero, ¿de qué hombre me está hablando usted? Tu papá me contó todo. Ah, ya le contó todo, le dijo que... Bueno, lo de la agencia, pues, que pensó... que pensó renunciar. Eso. Eso. Y lo otro también se ayudó. Tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Del enredo que tienes tú con el hombrecito casado ese. Mire, yo le dije muy claro a mi papá que yo soy grandecita para cuidarme. Ella me se cuida solita. Y que yo no tengo ningún enredo con ningún hombre casado, pues. Mire, usted le puede contar a su papá todo lo que usted le dé la gana. Y su papá siempre lo va a creer. Porque él es un bruto. Es un bruto. Es un bruto. Sin embargo, fíjate que él no quedó tan convencido. Porque agarró valor y fue a hablar con el hombrecito ese. ¿Qué? ¿Pero cómo se le ocurre a mí? Me pasó una cosa de esa, mamá. Pero, por Dios, qué vergüenza. Bueno, ya. No se preocupa con quien se encontró. Y mejor así. Mija, ¿qué necesidad tiene usted, muchachos? ¿Qué necesidad tiene usted? De andar de boca en boca por toda la hija como si fuera una mergudía. Mire, Sayua. Yo no la tuve a usted ni para que la familia Mujica, ni para que ninguna otra familia se estén dando al tupé haciéndola pasar a usted por una roba a maridos. Yo no sabía que él estaba casado. Ah, no. Ah, no. Entonces, ¿de quién es la culpa, Sayua? Porque de él no es. Él debe andar de lo más contento sintiéndose muy macho porque tiene dos mujeres al lado. La culpa es de usted, Sayua. Y es usted la que tiene que ser nunca. ¿Usted cree que yo no me siento mal, mamá? Si usted supiera cómo yo me estoy sintiendo, usted no estaría diciéndome esas pocas cosas que me está diciendo. ¿Y en qué caso cree que yo no me recrimino a eso? Pues sí me lo recrimino una, una y otra y otra vez. Pero me equivoqué. Me equivoqué como se pudo haber equivocado cualquier otra. Como se pudo haber equivocado usted cuando estaba joven. Eso era otros tiempos, Sayua. Y usted es distinta. Usted tiene que ser distinta. ¿Distinta qué, mamá? Si una crees que se enamora del hombre perfecto, de ese hombre que te tiene de detalles, que te tiene paciencia, que te dice cositas bonitas, y uno va poco a poco y se da permiso. Yo se lo juro. Yo le juro por lo más sagrado que yo no sabía que él estaba casado porque si yo me enteraba de eso, yo ni siquiera, ni siquiera volteaba a mirar y yo ni siquiera nada, mamá. A mí no me pasaba esto, se lo juro. Yo le enseñé a usted a dar de tu puesto. Usted tiene que ser una mujer echada para adelante. Usted no debe ni puede permitir que ningún tipejo cualquiera venga a burlarse de usted. Y no se tiene razón. Y Efraín toda me las va a pagar porque yo no me voy a quedar con esta así tan fácil. Bueno, está bien. Yo empiezo. Está bien, pues. Empiezo yo. Yo le pedí... No, bueno, mejor dicho, yo le pregunté al destino si mi tavo estaba enamorado de verdad de mí. Y ustedes vieron cómo salió ese barquito derechito, así como si tuviera un motor fuera de borda. ¿Qué tal? ¿En serio? Bueno, yo pregunté... ¿Si Efraín me era fiel? No, ya vieron. No, ¿no? El barco es un tío. Eso significa que él no me está presionando para nada. No, vale, para nada. ¿Por qué te dijo eso? No, no, no. No, no, no. Momentico, miren. ¡Papá! ¡Ay, no! Ya va, que esto es un gran acontecimiento. Eloína, ven acá, chica, que te voy a presentar a mi primita Zayoa. Ven acá. ¿Qué pasa aquí? Elizabeth, ¿qué estás haciendo? Es totalmente arrematada, amiga. Esa es la tipa que andaba con Juan Andrés. ¿Tú lo viste por qué? No, no se preocupen. Se preocupen que yo sé lo que estoy haciendo. Hola. Buenas tardes, venga, las damas. Prima, carida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, claro, tú conociste a Rebeca, ¿verdad, prima? En el restaurante, en la playa. Sí, pero, eh, a mi otra amiga, Eloína, no, no, no la conociste, ¿verdad? Zayoa Mujica. Eloína de Tobar. De Tobar. De Tobar. ¿Cómo se le ocurre a mi prima Lisa de hacerme una cosa como esa? Sí, la verdad es que es de muy mal gusto haberte presentado a la otra. Hello, a la otra. Muchacha, pero si la otra soy yo, yo soy la otra. Ella es la legal, la que manda. Ella es la del apellido, la oficial. Bueno, pero igual es de mal gusto. Aunque a ella, la oficial, se comportó muy bien, correcta, muy elegante. Sí, 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 claro, claro, claro. Porque fue así la mar de la, la mar de la simpatía. No, a mí, nada que ver. Pero fue considerada, porque otra en su lugar, sea tu buena enjabonada. ¿Qué será? ¿Que ella no sabía nada? A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor es que la tiene engañada como me tenía engañada a mí, claro. O, a lo mejor es que ella se hace la loca porque eso da pena. Y se diga una cosa. Lo que él le hizo, lo que le hizo a mí es que eso da pena. Yo no sé. Yo no sé, Cheva, como todavía yo no he ido. Yo no he ido a buscarlo a partir de la... La cabeza. Te lo juro, no sé cómo no he ido a buscarlo y en línea. No quiero volver a ver a ese hombre, ¿sabes? No lo quiero ver en fotos, no lo quiero ver en la prensa, no lo quiero ver nunca más, ni siquiera en calcomanía. Quiero verlo. Oye, me engañó. Me engañó como la propia estúpida, como una propia gafo. Bueno, ya, mi pierna. No olvídate de eso y de otra cosa mariposa, ¿sí? Tienes razón. Así que, vamos. Acompáñame a poner un martito en el agua. ¿Sabes qué voy a preguntar? Voy a preguntar, a vecino. ¿Será que esta rabia se me va a pasar algún día? Y ahí está bien equivocado si cree que no tengo que me defiendan, que te la cara por mí. En más, yo solita me basto para ponerlo en su lugar. Si me da la gana, me puedo dar el lujo de agarrarlo por los moños. Y rebuscarlo de puta, junto con toda la isla. ¡No! ¡No, no, 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 no voy a permitir que se la estén vacilando así. ¡No, no, no, no! La celita esa que tengo, me voy a se la trae. Y tras un chino, no, no cuando dice que me cuente con la familia burbita. ¡Qué razón tienes! Mira, es que esa familia, esa familia si no la moja, la empapa, pero es que mira, sí durísimo. Es que no es justo, pues. No es justo, pues, no es justo. ¿Tú crees que eso es justo, Sayoya? A que venga a ese par de mangonzón y te tenga esa chama así. No, pues se la está chuleando, pana, se la está chuleando y ella no se da cuenta. Ay, es que las mujeres somos así. Las mujeres somos unas estúpidas. Las mujeres, a las mujeres las frega, les frega la vida cien veces y ella no se dan cuenta. Y no se dan cuenta hasta que mira, hasta que ya es demasiado tarde. Pero yo no me voy a quedar tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a quedar tranquila? Pero yo me voy a quedar tranquilo y yo voy a hacer que esa chama se ponga en la fila. Y se den cuenta de que se la están viviendo con el cuento ese de que, de que son artistas. Artistas. ¿Tú sabes lo que tienes que decir? Pescar. Un carita bien grande. Anda, busca tu pañera. Nos vamos a ir a pescar. Porque hoy nosotros vamos a comer pescado frito. ¡Bien frito! Dice que para aclarar los pensamientos no hay como una buena tarde de pesca. Yo no pienso mientras trabajo. Pero pues, esto para mí no es trabajo. Esto para mí es una diversión. Bueno, mi trabajo es mi diversión y mi diversión es el trabajo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Verdad? Yo soy genial. Ponerlo como de publicidad. ¡Genial! Listo. Tú, así que estás trabajando, estás pensando en el trabajo. Bueno, eso sí es verdad. A mí, si y eso se me sale en automático. ¿Y eso qué? Bueno, y eso es que estoy en pico de esa muro. ¿Y eso por qué? ¿Me van a votar? No vale, que me van a estar votando nada. No, no es eso. Lo que pasa es que... Ay, soy yo que no sé qué hacer. No sé si quedarme, si irme, no sé. Ah, pero... ¿Qué es lo que quieres hacer? La verdad, la verdad... Bueno, yo lo que quiero es quedarme, pero no sé, me hace falta así como... Como un empujoncito para ver qué es lo que hago, pues. ¡Ah! 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 La mar estaba buenísima, el agua estaba frita, pues. Bueno, Carlos, si tú no aguantas dos pedidas para chatar nada sin la mar como si fueras una sirena. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo no digo nada porque es el pobo ese que ha andado con tu prima. ¡Hey, hey, hey, hey! No hables mal de Juan Andrés. Mira que... Mira que él es un tipo chévere, simpático, buena gente. Además es mi jefe y... Y bueno, no te doy permiso para que hable mal de él, pues. No, 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 yo no estoy hablando de él. Yo hablo de la otra prima tuya, de la chiquita. A que le dicen Lalo. Él dice que eres una película con una sirena azul ahí. Eso no se lo va a creer nadie. Él y el otro amiguito de él son unos bobos y creen que los demás también. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso una sirena azul? ¡Ah! No, ahora también la vas a querer hacer como una propaganda. Bernardo, no repitas eso. Mira, es que eso no se dice sí, no se dice propaganda. Se dice publicidad. Publicidad. ¿A qué quiero saber yo cómo se dice? Si tú qué sabes tanto de eso. ¿No sabes qué? La mejor cuña, publicidad, o bueno, como se llame, que pueden hacer su trabajo. Y mire, hay una fotota tuya así bien grandota en la playa en Trajebaño. Y bueno, muy alto. Pero Margarita se pone así, mire a ver. ¡Full de hombre! Mira. ¡Tres!